Vamos a trabajar en el análisis FEM de este ensamble. Por comodidad trabajamos todo el modelado en CATIA, realizamos el ensamble en CATIA también, pero para tener mejores resultados al momento del análisis, lo vamos a trabajar en el software ANSYS. Para ello necesitamos exportar la geometría. Para poder exportarla necesitamos guardar el archivo, File, Save As, voy a cambiar la extensión, la voy a cambiar a IGES, voy a cambiar el nombre y le voy a poner ensamble análisis, por ejemplo. Voy a guardar en la carpeta, aquí lo voy a guardar con extensión IGS, Save. Me va a generar un archivo, entonces, ahorita lo busco por acá, voy a tenerlo en una foto integrada por computadora, CATFEM, análisis, ensamble análisis IGS. Aquí está el archivo. Este archivo es el que yo voy a tener que abrir en el software de ANSYS. Para ello, busco aquí a ANSYS, ANSYS, me abrió ya un módulo. Necesito abrir la carpeta de ANSYS, esta, y ahí voy a buscar Workbench 2019. Ese es el que yo necesito, dice, estar en Workbench, ANSYS Workbench. Esperamos a que cargue. Ok, voy a cerrar la pestaña anterior que había abierto por equivocación. El que necesito es ANSYS Workbench. Aquí tenemos diferentes módulos, diferentes tipos de análisis que podemos aplicar a alguna geometría. Ahorita trabajaremos un static structural. Lo único que tenemos que hacer es tomarlo, el análisis static structural, y desplazarlo y soltarlo hasta este punto. Ahí me aparece todo el módulo para un análisis estático-estructural, desde la información, la geometría, el modelo, el setup, la parte de soluciones y resultados. Primero, tenemos que irlo trabajando tal cual va. Primero Engineering Data, después Geometry, después Model, después Setup y demás. Entonces, voy a darle doble clic aquí en Engineering Data. Eso me va a llevar a los materiales, la librería de materiales del software. Actualmente, únicamente tenemos acero estructural. Necesitamos meter una aleación de aluminio. Me voy a ir aquí a, le doy clic aquí en Engineering Data Sources. Me voy a General Materials. Y ahí voy a buscar en esta parte, aleación de aluminio. Para poderlo agregar, el programa lo pueda considerar, debo darle clic a este signo de más. Enseguida, me aparecería un librito. Ese librito dice que está cargado en la galería. Entonces, una vez que tengo eso, los dos materiales que vamos a estar corriendo, va a ser aleación de aluminio y acero estructural. Entonces, regresamos al proyecto. Le voy a dar clic en esta pestañita donde dice Project. Después, me voy a abrir la geometría. Clic derecho, aquí en Geometría, y le voy a dar New Design Modeler Geometry. Clic aquí. Una vez abierto el Design Modeler, vamos a importar la geometría, aquí en File, Import External Geometry File. Y después, le voy a dar clic aquí, voy a seleccionar el archivo, EnsambleAnalysis.iges. Open. Me aparece aquí, enseguida. Zero Part. Sin partes y sin cuerpos. Importante, aquí, agregarle en Operación, debe de estar en AddFrozen. ¿Sí? No debe de estar en AddMaterial, debe de estar en AddFrozen. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer aquí, me aparece el elemento, la geometría importada, pero me aparece un rayito. Eso quiere decir que aún no está actualizado. Le tenemos que dar clic aquí en Generar. Esperamos. Carga la geometría. Importante, me deben de aparecer nueve partes, nueve cuerpos. No me deben de aparecer superficies. Si por alguna situación, yo llegar a tener superficies, lo que necesito hacer es importar ese mismo archivo con otro tipo de extensión. Por ejemplo, una STP. Pero por ahora, nos está importando la geometría. Entonces, si le doy clic aquí en Más, me aparecen todos los cuerpos. Todos los cuerpos disponibles. Ahí me aparece. ¿Sí? Cada uno de ellos. ¿Qué es? Entonces. Por el momento, eso es lo único que voy a trabajar. Este módulo o esta aplicación lo puedo cerrar. Damos clic aquí. Lo importante es tener abierto el Workbench. En el Workbench se guarda toda la información. Enseguida, voy a darle clic aquí en el Model. Me aparece aquí este simbolito de Update. Double clic. Y nos abre otro módulo, otra pestaña. Otra ventana. Esperamos que cargue. Ahí me va a abrir la misma geometría, solo que ya voy a tener las herramientas necesarias para poder realizar el análisis. ¿Sí? Primero, tenemos geometría. Necesito identificar cuáles son las partes que voy a trabajar. ¿Ese está bien? Esta es la... Voy a cambiarle el nombre. Rename. Esta es la... VL.A. Para poder identificar... Este es... Semicoginete. Pil derecho. Rename. Semicoginete... Inferior. Lo voy a poder. Este que tenemos por acá. Acá, de nuevo, Rename. Semicoginete. Superior. Esto que tenemos por acá es la tapa de la viola. Tapa de la viola. Este que tenemos por acá es el bulón. Esto que tenemos por acá es el... Rename. Es el cojinete. Esto que tenemos por acá es el pistón. Y estos dos cuerpos que me están apareciendo acá me parece que son cuerpos interiores que me podrían generar algún tipo de problema. Ya no es un cuerpo que a mí me sirve en el análisis. Dice, en realidad ahí me pudo haber generado algún tipo de geometría que no debería de ser, ¿no? Entonces, esos... Le voy a dar su press body y este también, su press body. Esos dos elementos los voy a suprimir. Debe de ser alguna geometría dentro del pistón, muy probablemente, ¿no? Entonces, importante, ahorita, pistón. Aquí me aparece como el material acero estructural. Lo voy a cambiar a aleación de aluminio. Esa es la única variante. Todos los demás se van a quedar con acero estructural. Solo entonces el pistón debe de tener aleación de aluminio. Enseguida. Debo... Ya tengo la parte de geometría. Ya están los materiales cargados. Voy a verificar las conexiones. Aquí me aparecen esas regiones de contacto. Si yo le doy clic a alguna de esas, me indica, por ejemplo, esta parte del bulón tiene contacto con esta parte del pistón. Eso es importante, la zona de contactos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, este cojínate en la parte interna tiene contacto con el bulón en la parte externa. Y así todos y cada uno de los elementos. Entonces, es importante tener esos contactos. Esos contactos ya te los detecta el mismo programa, puesto que ya los traes desde la parte del ensamble del cátedras. Por eso, la importancia de trabajar el ensamble de una vez desde el proceso de modelado, para que en esta parte no estemos batallando tanto con esos aspectos, ¿no? Y dedicarle, en realidad, este... Dedicarnos directamente a la parte del análisis, que es lo importante de este software. Entonces, después me voy directamente a... a la parte del análisis y al darle clic aquí en el análisis me aparecen todas las condiciones de frontera que podríamos tener, ¿no? En este caso, vamos a asignarle... En la parte de soportes, le vamos a agregar unos musiencillos, que es un soporte fijo, ¿sí? Le voy a dar aquí en Fixed Support, me voy a acercar a la pieza, y voy a seleccionar estas superficies. Esta superficie, Control, esta superficie, giramos la pieza con el scroll, y lo mismo. Control, lo mantenemos presionado, y seleccionamos esas superficies. Esta superficie es la que se encuentra en contacto... Le voy a dar clic aquí, Apply. Se encuentra en contacto con el cigüeñal. Entonces, de cierta manera, vamos a explicar un poquito qué es lo que estaría pasando acá. Al momento de realizar el proceso de combustión, se obtiene una explosión en el cilindro. Ese cilindro empuja al pistón, cuando éste se encuentra en la parte más alta, con una presión en esta dirección, hacia abajo. Entonces, el punto que tenemos aquí, como Fixed Support, o esta superficie, prácticamente se encuentra en posición cero, ¿sí? Y se tiene que desplazar. Entonces, por eso esta parte, la estamos considerando como fija, sin movimiento en cierto momento del análisis. Entonces, la fuerza o la presión que es aplicada en esta dirección, hace girar el motor. ¿Sí? Entonces, ya tenemos en este momento la parte del Fixed Support, la parte fija. Ahora, en la parte superior, debemos de considerar una presión. En este caso, vamos a seleccionar la geometría. Clic en esta, con Control y clic en esta. Esas dos superficies. Debo aquí en Geometry, Apply. Ya me aparece una... cuáles son las superficies que van a estar en contacto con esa presión, y la dirección de esa presión. Ahora solo falta indicarle la magnitud. En este caso, son 20 atmósferas. 20 atmósferas. Voy a hacer el cálculo. No tengo el dato. Voy a dar el... Aquí un... Voy a pausar tantito. Ya lo tengo. Son... 2.027 por 10 a la 6. 0.27. Llevan 3. 1, 2, 3. 2.027 por 10 a la 6. Pascales. Entra. Sí. 2.027 por 10 a la 6. Pascales. Esa es la magnitud. Que es de la presión aplicada. Entonces, esa empuja al cilindro, y esta parte se encuentra fija. El punto es que esa presión saque del punto de reposo a este cilindro. Entonces, regresando. Una vez que avanzamos en esto, nos vamos a la parte de solución. En la parte de solución, vamos a obtener únicamente tres resultados. Deformación total, esfuerzo con vices, y esfuerzo principal. Esos tres resultados. Bien. Y lo único que tenemos que darle clic es aquí, en Solve. Esperamos a que el programa realice todas las operaciones correspondientes hasta obtener los resultados. Deformación total, ¿sí? Deformación total, ¿sí? Donde rojo corresponde a 5.5571 por 10 a la menos 5 metros. Esa es la deformación que se está llevando a cabo. Para poder visualizar cómo se lleva a cabo esa deformación y en qué dirección, podemos colocar esta pequeña simulación. ¿Sí? Ahí vemos cómo se está llevando a cabo esta deformación. Lógicamente, esta deformación que tenemos es exagerada. El programa la exagera de tal manera que tú puedas visualizar en realidad cuál va a ser el comportamiento. Sin embargo, aquí te está diciendo en la escala cuánto es lo que se está deformando en específico. Es algo mínimo, pero si hay deformación. Vamos a ver. Entonces, voy a pasarme a Bonn-Mises. Aquí se encuentra la parte de Bonn-Mises, el esfuerzo Bonn-Mises. Lo mismo. Y aquí, de cierta manera, podemos observar cómo está el esfuerzo en cada uno de los componentes trabajados directamente en el ensable. ¿Sí? Vemos que dentro de los más graves se encuentra la parte interna justo en el bulón. En la parte, por lo que se alcanza a ver aquí, en esta zona. En esta zona es donde se encuentra el esfuerzo máximo de manera interna. ¿Sí? Para este caso, el esfuerzo corresponde a 1.68... 62.83 por 10 a la 8 pascales. Es decir, estamos obteniendo prácticamente 162 megapascales. Si nos vamos ahora a analizar el esfuerzo principal, como es otra teoría de falla, se comporta de manera diferente. Eso está relacionado directamente con el tipo de materiales y demás. Ya lo explicaré en clase. Aquí tenemos un diferente comportamiento en esas franjas de propagación de esfuerzos. Pero, hasta ahora, es lo que podríamos tener. Ahora, si en algún momento, importante para esta parte de la simulación, si en algún momento quisiéramos esconder alguno de los elementos, por ejemplo, voy aquí al pistón y le voy a dar High Body, y únicamente quiero visualizar ciertos elementos, pues ahí está. Voy aquí de nuevo a la parte de la solución, me voy a deformación total, y ahí puedo visualizar ya cada uno de los componentes. Sin ese elemento que tenía por ahí, eso sirve en algún momento para poder analizar componente por componente y ir creando etiquetas y modelos. Entonces, por ejemplo, voy a dejar únicamente la pura biela, el cojinete, control, este también, este, este y este, le voy aquí, High Body. Y únicamente voy a dejar la pura biela, estoy quitando todos los elementos, me voy a esta parte de solución, por ejemplo, de deformación total, lo esfuerzo de 1.6, por ejemplo, y le indico aquí, que demuestre cuáles son los esfuerzos en esta zona, ¿no? Ahí ya puedo visualizar sin que los demás elementos me estorben. Ahora, importante, podemos ir creando también etiquetas, ¿sí? Le puedo decir, necesito saber cuál es el esfuerzo en este punto en específico, y ahí me lo da. Necesito saber cuál es el esfuerzo en este punto, ahí me lo da. Eso es para, en determinado momento, ir identificando ciertas zonas para algún tipo de reporte o información necesaria, ¿no? También, bueno, voy a deshabilitar estas. Ahí están. Voy a habilitar todos los elementos. Este, 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 y de hecho, show body, voy a visualizar. Ahí está. Información total. Y también puedo ir creando cortes de sección. ¿Dónde están estos? Aquí está. Un section plane. Y le voy a decir, necesito que me generes un section plane de aquí a acá. Y eso me permitirá observar de manera interna la pieza. Y le puedo dar aquí, que me lo voy a ir simulando, para ver cómo se está comportando. Entonces, aquí podemos visualizar prácticamente todo. Puedo indicarle también, incluso, voy a pararlo, dónde se encuentra el esfuerzo máximo. Y dónde, en este caso estamos hablando de deformación, la deformación máxima. Y dónde se encuentra la deformación mínima. Sí, para el ensamble completo. ¿Sí? Puedo irme también, por ejemplo, al esfuerzo principal y decirle, aquí está. ¿Dónde se encuentra el máximo? Aquí. ¿Dónde se encuentra el mínimo? Acá. ¿Sí? Importante. Para el caso de los esfuerzos, tenemos de dos tipos. Si ustedes observan esta escala, tenemos 1.9949 por 10 a la 8. Y aquí, menos 2.297 por 10 a la 7. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos tipos de esfuerzos. Esfuerzos derivados de la tensión y esfuerzos derivados de compresión, que son los azules. Estos son de compresión y estos son en tensión. ¿Cuáles son los más complicados? Lógicamente, los que se encuentran en tensión. Por eso ya lo explicaremos más a detalle en clase. Gracias. 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 Gracias.